Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy retomamos nuestra sección de análisis de anuncios ya que hoy ha salido un anuncio de campo frío que me ha llamado mucho la atención y he dicho lo tengo que traer al canal un anuncio que va a dar que hablar, que ya de por sí está dando que hablar porque es un anuncio polémico, un anuncio que es marketing viral del bueno ese tipo de campañas que lo que busca es poner a hablar a la gente va a haber personas que les va a encantar el anuncio y va a haber personas que les va a ofender el anuncio. Es lo que busca la campaña, dar que hablar. Yo creo que es un anuncio magnífico que a mí personalmente me ha encantado creo que es una campaña totalmente necesaria a nivel de concienciación porque realmente la corrección política se nos está yendo de las manos a unos niveles en los cuales ya no se puede hacer humor y básicamente lo que hace el anuncio es hacer una sátira sobre la dictadura de lo políticamente correcto que estamos viviendo actualmente a nivel de humor a nivel de chistes, que no se puede hacer chistes absolutamente de nada y la empresa ha jugado un poquito con todo esto se ha arriesgado en cierto modo, se ha arriesgado porque sabes que hay un colectivo de ofendiditos que seguramente les ofenda tu anuncio pero en cierto modo es lo que buscas, ¿no? ponerles a hablar. Así que señores, vamos a ir analizando poquito a poco este anuncio os dejaré en la descripción el anuncio completo por si le queréis ver de un tirón primero y luego lo vamos analizando poco a poco aquí no le voy a poner entero y luego lo voy a ir recortando poco a poco ya que si no se me hace muy largo pero si lo queréis ver entero primero porque yo lo voy a ir parando lo tenéis en la descripción y nosotros vamos al análisis de este anuncio hoy en día hacer un chiste sale tan caro no puedo, no puedo que es un lujo que muy pocos se pueden permitir buenos días bienvenida, ¿en qué podemos ayudar? vení a comprar un chiste ¿es para una ocasión especial? hombre, hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días cierto, acompáñenos por favor fijaos como el anuncio desde el principio ya está tirando pullitas hacer un chiste es algo que sale caro actualmente, ¿no? es para una ocasión especial es curioso porque han planteado esta tienda de chistes que la han llamado LOL es curioso, ¿no? Leap of Legends la han planteado como una Apple Store totalmente está distribuida como las Apple Store con las mesitas así, digamos que todas alineadas con su espacio es exactamente igual aquí tendríamos la sección de bodas cenas de empresa aquí entramos en tema funerales estos salen carisísimos no llevéis merienda que ya tenemos fiambre me lo llevo ¿chistes de exhumaciones tienen? es que este año ha salido muy bueno el género ya se han agotado vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos ¿esto cuánto cuesta? ¿un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? hombre, el empleo lo pierdes seguro eso es mucho señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros fijaos lo arriesgado de la campaña tirándole pullitas al feminismo con el tema de los chistes tirándole pullitas al tema de hacer chistes sobre la monarquía y en general hacer una sátira de que actualmente parece que no se puede hacer chistes absolutamente de nada parece que vivimos en una absoluta dictadura de lo políticamente correcto incluso una criminalización del humor negro hay personas que el humor negro como Dios mío se horroriza a mí me pasa en mi otro canal que en mi otro canal pues al fin y al cabo está más enfocado al humor que hay veces que haces algunos chistes y hay gente que como se tira de los pelos es como no sabes distinguir lo que es la realidad de lo que es un chiste lo que es estar de broma lo que nadie se toma realmente en serio que se sabe se sobreentiende que es un chiste y que lo que pasa dentro del humor queda en el humor yo sobre este tema personalmente considero que las personas que se ofenden con el humor en general con un chiste en general de por sí son personas por su propia naturaleza egoístas porque si tú te ofendes por un chiste estás dando por hecho que eres tan egoísta de creer que ese chiste está destinado para ti para ofenderte a ti cuando los chistes son genéricos no buscan ofender a nadie buscan crear una situación cómica con la cual nos ríamos todos pero el humor queda en el humor y ya está nadie se lo toma como algo personal nadie extrapolaría eso la realidad simplemente es humor fijaos como Campofrío ha apostado por meter a figuras públicas a cómicos dentro de este anuncio para darle todavía más fuerza realmente es una apuesta arriesgada muy arriesgada como os digo realmente aquí se están jugando el tipo con este anuncio se están jugando totalmente el tipo y ya no es solo eso que realmente lleva una inversión grande detrás esto está muy pero que muy bien grabado o sea realmente es un anuncio de calidad y ya no es solo eso que el pagar a esta gente para que salgan el anuncio no es ninguna tontería ni nada que salga barato por lo tanto tenemos una empresa que está arriesgando con esta publicidad está arriesgando comunicando podrían haberse asegurado el típico mensaje de marketing emocional tan bonito que también funciona al estilo Coca-Cola que realmente no te va a dar ningún problema no te va a traer polémica pero no han apostado por lo complicado por lo polémico y por el marketing viral Netflix estaría orgulloso y fijaos que tenemos a Jaime Peña Fiel dentro del anuncio pidiendo chistes sobre la monarquía defendiendo que también se puedan hacer chistes sobre todo esto fijaos la ironía y cómo juega el campo frío con la figura de Jaime Peña Fiel una figura muy asociada a la monarquía para decir también se puede hacer chistes sobre esto el humor es humor el mensaje está muy muy bien transmitido sin carta de noche directamente puesta vamos a ver pero cuántas cuotas me quedan por pagar es que me vais a arruinar señor Bodegas yo creo que el cálculo está bien pero si quiere lo vuelvo a mirar estáis muy subiditos muy subiditos estáis queríamos llevar estos chistes de payo vale lo de ese muchacho hola guapo qué tal lo voy a pagar yo puedo pagar en oro ojo a la pullita ojo madre mía están los ofendiditos ahora mismo echando espuma por la boca es que ojito tenemos a las de azúcar moreno que son gitanas haciendo un chiste sobre sí mismas sobre gitanos totalmente con Robert Bodegas de yo te invito se puede pagar en oro sabes pues es saberse reír de uno mismo y saber aceptar que es humor y que no va más allá tenemos la polémica que ocurrió con Robert Bodegas y los chistes de gitanos y tenemos aquí a unas gitanas haciendo chistes sobre gitanos y comprando chistes de payos fijaos claramente es una campaña que va directamente a la yugular de los ofendiditos pero directamente sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de filtro cuando absolutamente nadie lo esperaba cogen y se sacan este anuncio claramente seguramente Campofrío haya hecho un estudio sobre la aceptación que podría tener este tipo de anuncio y seguramente se han dado cuenta que la gente está muy harta pero que muy muy harta de los ofendiditos pero que muy muy harta y han dicho vamos a tener un poco de odio por parte de estos ofendiditos pero estamos convencidos que seguramente la gran mayoría del público aplauda esta campaña yo la aplaudo creo que es muy necesaria una campaña de rebajar un poco el tono que hay a nivel social la tensión que hay que todo parece mal todo el mundo se ofende por todo que está pasando nos estamos cargando el humor muchísimas gracias espero que vuelva a prudir mi caso son los ofendiditos ya se les pasará me quito el sombrero ante esta campaña porque de verdad es de tenerlos bien puestos es de tenerlos muy pero que muy bien puestos y creo que esto puede ser muy positivo dentro de lo que es la esfera pública porque seguramente si esta campaña tiene mucha aceptación esto genere un efecto dominó de más empresas que se sumen a este tipo de campañas y dejemos un poquito ya de lado toda la corrección política extrema pero como os digo estamos ante un anuncio totalmente de marketing viral es provocación tras provocación fijaos que incluso han retratado a los ofendiditos o sea literalmente se están riendo de ellos durante todo el anuncio esto es muy osado o sea realmente como empresa hay que tener muy claro que esto va a salir bien para hacerlo porque ojo invertir el dinero que se ha invertido en una campaña así para que luego encima te salga mal disculpe pero este chiste no se puede devolver está perfectamente lo que pasa es que le ha dado un mal uso usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de whatsapp de amigas alerosos pero se ha equivocado y le ha enviado a amigas salesianas que tenía que haberlo probado antes se abre el telón es que yo creo que se ha reflejado perfectamente la situación social que tenemos a día de hoy y se ha hecho una sátira perfecta con este anuncio pero perfecta y vamos lo del langui es para vamos para coronar el anuncio coger a un discapacitado y que él vaya a comprar a esta tienda un chiste sobre discapacitados y diga no, bueno eso te sale gratuito porque tú solo puedes hacer chistes sobre discapacitados los demás no fijaos que crítica social dentro de este anuncio hacía tiempo que no se veía una crítica tan dura a nivel social dentro de una campaña y encima de navidad sabes es como totalmente apoteósico quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta navidad un chiste una campaña de publicidad se la retiran seguro vaya porque la suya de que es me permite es usted reincidente bueno si se la atraganta la campaña le puede dar un poco de lo suyo para quitar el más sabor de boca otra pullita señores otra pullita chistes dentro de la publicidad no se pueden hacer chistes siempre alguien se ofende fijaos pullita tras pullita en el anuncio totalmente y fijaos también el product placement por así decirlo dentro del anuncio así de forma sutil dentro de lo que es el el maletín que tiene aquí Enrique San Francisco y fijaos también como el propio Enrique San Francisco dentro del anuncio es capaz de hacer chistes sobre sí mismo con el tema de sus adicciones y todo lo relacionado con las drogas un chiste sobre sí mismo que a otra persona igual oh me ofende un montón está haciendo una crítica a todo esto que incluso él es capaz de reírse de sí mismo yo creo que cualquier persona tiene que ser capaz de reírse de sí mismo una persona que se acepta tal y como es y que no tiene ningún tipo de complejo y se quiere no tiene ningún problema en hacer chistes sobre sí mismo no tiene ningún problema de reírse de sus propias desgracias como podéis ver el anuncio no tiene absolutamente nada que ver con Campofrío ni está vendiendo productos de Campofrío ni nada por el estilo pero bueno la empresa aprovecha para así de forma sutil meter sus productos dentro del anuncio para que queden aquí que ganen presencia y que la inversión también merezca la pena en este sentido de saber digamos que identificar la marca dentro del anuncio que no sea simplemente el anuncio en sí aunque realmente el anuncio como os digo está enfocado en dar que hablar es así o sea el anuncio es provocación pura y dura todo esto está muy bien pero necesito algo más heavy metal heavy metal me encanta pero que precio tiene esto renunciar a lo que somos el día que esta tienda exista dejará de ser un chiste algo que nos hace tanto bien no puede ser un lujo debe ser un bien de primera necesidad ¿saben aquel que creo que eran dos borrachos que estaban en una fiesta y en un momento dado me quito el sombrero me quito el sombrero señores que cojones más gordos que cojones más gordos me encanta este tipo de comunicación dentro de las empresas cuando de verdad se atreven a enfrentarse a nivel social contra algo que saben que les puede traer un retorno de odio bastante grande que seguramente lo tendrá pero es curioso porque por lo general según he podido ver yo en twitter el recibimiento está siendo muy bueno pero que muy bueno esto nos demuestra que por lo general lo que es la gente está muy harta de esta situación pero que muy muy harta que claramente hay una minoría social que hace mucho ruido y muy molesta de ofendiditos en cierto modo ejercen mucha presión que parece que son más pero la realidad es que no son tantos que es una minoría que toca mucho los huevos pero que la gran mayoría está a favor del humor que el humor no tiene límites señores y Campofrío ha aprovechado digamos que este problema a nivel social para realizar esta campaña que claramente va a tener un tipo de respuesta muy bueno porque crea un vínculo entre el espectador y la empresa muy bueno muy bueno a mí me ha ganado me ha ganado totalmente es decir joder qué cojones han tenido y qué gran anuncio y qué razón esto genera dentro de tu subconsciente una imagen positiva sobre la marca porque se te queda la sensación que te ha dejado esta campaña una sensación muy buena por lo general y estoy convencido de que la gran mayoría os ha encantado quitando a los cuatro Flanders que hay por ahí que se ofenden por todo pero bueno esos no cuentan ¿por qué han lanzado esta campaña en Navidad? porque claramente en Navidad es cuando se lanzan campañas digamos que más trabajadas por parte de las empresas saben que es el momento de vender es la época del consumismo por lo tanto aprovechan para lanzar los bombazos ahora en Navidad y claramente han esperado que fuera Navidad para decir vamos a soltar este bombazo y vamos a poner a la gente a hablar el factor de meter figuras públicas dentro del anuncio es como os he dicho en primer lugar para darle más fuerza y difusión al anuncio y en segundo lugar para poder usar ejemplos de la vida real como el de Robert Bodegas con los chistes de gitanos y algún que otro que meten durante el anuncio que son constantes pullitas a los ofendiditos una campaña provocativa de cojones señores pero de cojones así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este comentario que hemos hecho del anuncio tampoco hay mucha profundidad a nivel empresarial para comentar dentro del anuncio pero yo creo que es un anuncio necesario que le traigamos porque es un ejemplo de marketing viral vamos de lo mejorcito que hemos tenido en los últimos años provocativo polémico y que se centra totalmente en un problema a nivel social que va a generar por ende una polémica asociada que va a dar que hablar y es lo que va a buscar la empresa muy pero que muy arriesgado pero una grandísima campaña y nada señores dejadme en los comentarios que os ha parecido a vosotros la campaña que me interesa también vuestra opinión y poquito más chicos muchísimas gracias por todo el apoyo un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo